Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. No es la noticia previa de Tiranosaurus rex, Regina, Imperator, eso ya ha sido ampliamente criticado y debatido en la comunidad científica especialista entre los que trabajan con Tiranosaurus rex y el consenso acerca de esas tres especies es que no había soporte suficiente como para poder separarlas en tres especies. Entonces quedan de nuevo unidas bajo una sola mono específica que sería Tiranosaurus rex. Esta es una noticia nueva que acaba de ser publicada en la revista Nature, en la subdivisión, digamos, Scientific Reports y pues bueno, lleva como título un tiranosaurio gigante del Campaniano Maastrichtiano del sureste, bueno del sur, perdón, este de América del Norte y la evolución del gigantismo en los tiranosaurios. Bueno, los autores aquí los pueden ver y entre ellos pues está este Nicholas Longridge que este por recientemente también ha suscitado cierto debate con respecto a la validez de nanotiranos. Hay que aclarar que aunque este video no es acerca de eso, pues bueno, la comunidad científica ampliamente reconoce que ese trabajo no es suficiente como para darle validez científica a nanotiranos y por lo tanto se mantiene como un sinónimo de Tiranosaurus rex. No hay evidencia suficiente que se aportan algunas cosas en ese trabajo acerca de la diferenciación entre los juveniles y los adultos, si es que son juveniles y adultos, pero sigue siendo insuficiente la evidencia y que se tendría que encontrar. Pues un nanotirano adulto, entonces eso pondría fin a la discusión, cosa que no está ni cerca de ocurrir. Y bueno, la parte importante del artículo, pues bueno, viene porque es la descripción de una nueva especie de tiranosaurio y si nosotros bajamos no tenemos que leer los artículos científicos. Eso es algo muy importante que mucha gente no sabe, no se leen del inicio al final, a menos que no tengas absolutamente nada que hacer. Entonces no vamos a hacer eso el día de hoy, nos vamos a ir a la parte importante, digamos al cubo, a lo que nos interesa. Entonces, habiendo dicho esto, pues bueno, podemos obviar los antecedentes. Ahorita vamos a regresar a esta parte de aquí y nos podemos ir directamente a la paleontología sistemática, que es donde se nombrará a la nueva especie. Y tenemos, pues bueno, que es un dinosaurio, terópodo, tetanuro, celurosaurio, tiranosaurido, tiranosaurino, tiranosaurini. Esta tendría la tribu, esta sería una subfamilia, esta sería la familia. Y aquí el nombre de la especie nueva es esta, tiranosaurus Macrensis. Hay dudas en cuanto a cómo se pronuncia. Las reglas de pronunciación latina nos dicen que el diptongo AE se pronuncia como E, pero no es por eso que se pronuncia como Macrensis. Se pronuncia como Macrensis porque viene de la formación Macré y se escribe Macrae, pero no se pronuncia Macrae, se pronuncia Macré. Entonces al pronunciarse Macré, el epíteto se pronuncia Macrensis. Entonces se trata de emular un poquito la pronunciación del nombre original, de donde proviene la etimología original del nombre. Entonces es tiranosaurus Macrensis. Dicen que es un nombre feo. Bueno, cada quien puede tener un criterio subjetivo para decir es un nombre feo, es un nombre bonito. Este ya dependerá de cada quien. En cuanto a apreciación personal de su servidor, creo que pudo haber sido un poco mejor, pero es suficientemente explicativo porque nos dice exactamente de dónde viene. Y bueno, aquí está el registro en subbank, que es ahora un requisito. Bueno, decir ahora es muy subjetivo, ya tiene varios, varios años, que es un requisito que para establecer una nueva especie, este esté registrado de alta en el subbank. Que se obtiene este número que estamos viendo aquí largote, este que es el número de registro de la especie para futuras aclaraciones en cuanto a materia de ordenamiento sistemático. Si se le quiere cambiar el nombre y después se va a referir a esta, a este código único. Es como los DOIS y los ISBNs e ISSNs de distintas publicaciones, como los artículos, los libros y las revistas respectivamente. Entonces, algo así parecido ocurre aquí. Y hay una aclaración, ¿no? Tiranosaurini, que fue un clado herejido en 1995 por Olevsky. Aquí se redefine en función sistemática. Es decir, ya no en función antigua como de carácteres, sino en función de taxonomía. O bueno, no taxonomía, sino sistemática filogenética. Tiranosaurini aquí se define como el último ancestro común. O bueno, desde el último ancestro común, sería en español, de entre Tarbosaurus vatar y Tiranosaurus rex y todos sus descendientes. Entonces, eso es lo que es Tiranosaurini. Dependientemente de cómo lo haya definido originalmente Olevsky en 1995, la nomenclatura indica que su nombre es el que se queda para la posteridad. Etimología, y aquí dice, ¿no? El nombre de la especie, MacRensis, refiere al grupo MacRae del oeste de Nuevo México. Es de donde viene finalmente el fósil, que es lo importante. Horizonte y localidad. Esto es algo también muy importante. La parte más superior del Campaniano o más inferior del Maastrichtiano. Para quien no ubique el Campaniano y el Maastrichtiano, son los dos últimos pisos o edades del Cretácico. Entonces, estamos hablando del Cretácico tardio final. De la formación Hall Lake. Hace ratito les dije formación MacRae, pero no es el grupo MacRae dentro de la formación Hall Lake. No confundir con Hell Creek. No es de Hell Creek. Hell Creek es totalmente Maastrichtiano tardio. El grupo MacRae y la localidad es esta de aquí. Museo de Historia Natural de Nuevo México. La 343. Actualmente así es como se registran las localidades con números y generalmente ya no se proveen de datos tan precisos de geolocalización para evitar saqueo y demás. Pero aquí te dice más o menos dónde está. Cerca de Kittletop Board en Sierra County, en el Condado Sierra en Nuevo México. El sitio está 43 metros por encima. Esto sí es bastante importante, que es la parte del horizonte. Estratigráfico. Dice el sitio está 43 metros por encima de la base de la formación Hall Lake. Una toba 33 metros por debajo del sitio del tiranosaurio. Tiene una edad absoluta o radiométrica. Para los que no les gusta el nombre absoluto, de uranio plomo de 73.2 más menos 700 mil años. 73.2 millones de años es la antigüedad que tiene. Entonces esta es la parte, una de las dos partes importantes que dan sustento a la nueva especie de tiranosaurus. Luego aquí viene la diagnosis, que si se fijan es relativamente corta. Es relativamente corta porque el holotipo es relativamente escaso. El holotipo es este de aquí, el NMMNH, que es el P3698 y es un cráneo parcial que incluye el postorbital derecho y el escamoso. El palatino izquierdo, fragmento de la maxila y de las mandíbulas inferiores. ¿Por qué mandíbulas inferiores así y nada más? Pues porque hay más partes. No solamente está el dentario, sino creo que estaba el angular y el articular ahorita que lo leí. Incluyen, ah pues aquí dice, incluyendo el dentario izquierdo, el esplenial derecho, el prearticular, angular y articular, dientes aislados y algunos cheurones asociados. Los cheurones son los arcos hemales que están por debajo de las vértebras caudales. Entonces esos son los benditos cheurones. Y aquí en la diagnosis esto es lo que hace diferente a la especie. Un tiranosaurini grande que se distingue de Tiranosaurus rex por las siguientes características. Y las que son autapomorfías, o sea, única y exclusivas de Tiranosaurus macrae, son las que están marcadas con un asterisco. Y bueno, cita este posorbital con el proceso cornual, que es el único osteodermo que tienen en el cráneo estos animales, posteriormente posicionado. Eso es diferente de Tiranosaurus rex. El posorbital está proyectado, se proyecta hacia las superficies del prefrontal y frontal articulares. El escamoso tiene un proceso cuadrato-jugal que se proyecta ventralmente, etc. Entonces todas estas características que se mencionan son características morfológicas que distinguen a Tiranosaurus macrae de Tiranosaurus rex. Y son cuestiones que le hacen distinto según la propuesta o hipótesis de estos autores. Porque hay que mencionarlo. Cuando se describe una especie, mucha gente falla en entender que cuando se propone es una hipótesis. No se está afirmando algo tajantemente porque esto es ciencia. Entonces en ciencia lo que se hace es que se presenta esto. Que es la hipótesis de asignación taxonómica. Esta hipótesis de asignación taxonómica tiene varias maneras de ponerse a prueba. Una de ellas es el mapeo de caracteres. Para saber qué caracteres son los que hacen único a este Tiranosaurio. Con respecto a su especie más cercanamente emparentada. Que en este caso es Tiranosaurus rex. Y la evidencia se toma a partir del análisis filogenético y de la descripción morfológica. Pero además y muy importantemente del posicionamiento estratigráfico. Ese es uno de los puntos más fuertes a la vez que débiles de esta nueva propuesta. Entonces esta es la hipótesis en la cual los autores proponen esta nueva especie. Faltará ver si la comunidad científica especialista estará de acuerdo o no. Ahora, ¿quién es esta comunidad científica especialista? Los paleontólogos que trabajan con Tiranosaurus y sus parientes cercanos. No cualquier paleontólogo incluyendo su servidor. No formo parte de esa comunidad. No un opinador que tenga un blog por ahí. Este haya publicado CPT cientos mil papers de otra cosa. No, no es una autoridad calificada. Podrá emitir juicios, podrá emitir criterios, críticas, criterios de valor, críticas al trabajo. Está bien, está en todo su derecho. No es algo dogmático este asunto. Pero algo muy importante es que no forma parte de esa comunidad científica. La comunidad científica no la integran los que quieren, sino los que trabajan en estos asuntos en particular. No es cualquier científico. O sea, no un químico va a llegar y opinar aquí de este asunto y ya por ello forma parte de la comunidad. Eso es algo muy importante. Esta hipótesis es una hipótesis nueva. No ha sido puesta a prueba por otros. Ha sido puesta a prueba por los autores del trabajo. Bueno, el holotipo, como les decía, pues está compuesto de un cráneo parcial. Y aquí está, ¿no? Parte del holotipo es esta parte. Uno de los rasgos más importantes es la parte de arriba del cráneo, que es la parte que está aquí como atrás de la órbita. Y la parte que está por encima o por delante de la misma. Esta es la parte que se supone que es la más diferente de Tyrannosaurus rex. Ahorita vamos a ver algunas comparaciones. Y esta es la parte que es muy parecida a Tyrannosaurus rex, pero también tiene algunas diferencias. Algo importante que tiene es el conteo dental bajo. Es un conteo dental que tiene solamente 13 alveolos. Un número que coincide con Tyrannosaurus rex. Y ya hemos visto que Nicholas Longridge es muy proclive a considerar el conteo de alveolos y demás. Como una característica muy, pero muy fija dentro de los Tyrannosaurus rex. Y de eso depende también gran parte de su hipótesis de nanotiranos. De que los números son diferentes. Y en particular los Tyrannosaurus rex de este tipo tienen un conteo muy bajo. Ahora, aquí está la parte, digamos, comparativa. Aquí tenemos al Tyrannosaurus rex, que sería el A1 versus Tyrannosaurus rex, que es el A2. El B1, que sería Tyrannosaurus rex versus Tyrannosaurus rex, que es B2. Y así con el dentario y otros restos esqueléticos. Como la parte posterior de la mandíbula, que sería el angular, el surangular, el esplenial y demás. La parte importante de esto, y una de las críticas que se ha hecho, es que hace falta más comparación. Porque si tú tomas una especie tan polimórfica como lo es Tyrannosaurus rex, que además tiene dos morfotipos, uno robusto y uno gracil. Este, que tiene una gran variación ontogenética. Y tú tomas dos huesos para comparar entre esta presunta nueva especie y el Tyrannosaurus rex. Puede ser que se cometa el error de tomar una muestra muy escasa. Y este es uno de los problemas que podría llegar a tener Tyrannosaurus rex. Estoy siendo bastante meticuloso en cuanto a no afirmar que es una nueva especie. Porque, como les digo, estos trabajos tienen la función de comentarnos la hipótesis de trabajo. Que es, estos restos fósiles corresponden a una nueva especie. No es Tyrannosaurus rex. Y como bien señalan los autores en la introducción del trabajo. Estos restos originalmente ya se conocían, no son nuevos. Se conocían desde hace muchos años y todos los autores lo habían referido a Tyrannosaurus rex. Estos son los primeros que dicen, no es Tyrannosaurus rex. Es otra cosa diferente y proponemos que es Tyrannosaurus rex. Y una de las críticas más rápidas que se dejaron venir acerca de esto. Y también una de las más pertinentes es la falta de muestra. Hace falta más muestra para poder comparar. Si uno compara con un ejemplar en particular, pues sí va a poder encontrar diferencias. Pero no es lo ideal. Lo ideal es comparar con muchos. Ahora, no estoy diciendo que no sea una especie válida. Tranquilos, tampoco. Estoy diciendo que hace falta pasar por las pruebas de fuego. Que es el criterio de la comunidad científica especialista en el tema. ¿De qué es diferente Tyrannosaurus rex? El que muestran aquí, por lo menos, que es el ejemplar 2. Vean ustedes, por ejemplo, el A1 es diferente de A2. Porque este es T-Rex. El B1 es diferente del B2. Si se fijan aquí, este es más agudo. Esto es mucho más abierto. Esta rama es muy corta y se dobla hacia abajo rápidamente. Esta es muy larga y está muy extendida. Esta es poco ancha y larga. Esta es muy ancha y muy larga, etc. La grieta que está aquí, si la podemos ver aquí, llega hasta esta parte de acá. Esta llega un poquito antes y es mucho más aguda y más excavada. Hay muchas diferencias que, desde luego, que son considerables entre uno y otro. Aquí, por ejemplo, en el dentario, vemos un dentario mucho más largo con respecto al de Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus rex es, por ende, más chato. Pero se están tomando en cuenta los ejemplares adecuados o se están tomando en cuenta ejemplares con sesgos morfológicos propios de su desarrollo entogenético. Entonces, ese es, digamos, uno de los elementos que lo ponen como a prueba. En cuanto a tamaño, pues bueno, es un Tyrannosaurio grande. Se le estima una dimensión muy parecida a el holotipo de Tyrannosaurus rex. No es tan grande como su, que es el FMNHPR2081. Este es un nombre ya clásico. Y este es el holotipo de T-Rex, que es el CM9380. Entonces, este, el Tyrannosaurus McRae, es casi del mismo tamaño que el holotipo de T-Rex. Entonces, es un ejemplar, pues, grande. ¿Se hicieron pruebas histológicas? No. Entonces, ¿por qué no hay restos suficientes para hacer pruebas histológicas adecuadas? No crean ustedes que es maldad de los autores, ni mucho menos, ¿no? Los exámenes histológicos que se llegan a hacer en terópodos, por ejemplo, se sugiere que se utilicen huesos de lento crecimiento y sobre los cuales se descanse el peso. Porque son los que más se modifican y que muestran mejor la relación de lax, que son las líneas de crecimiento detenido, versus el tejido esponjoso del centro del hueso. También nos puede ver, nos puede enseñar o nos puede decir más de la edad biológica de los animales. Así pues, lo ideal sería medir, cortar un fémur o una tibia. Elementos que no están presentes en Tyrannosaurus McRensis, ¿no? Este, McRae le digo así en corto, pero no es McRensis completo. Ahora, ¿qué dice el análisis filogenético? ¿Cómo se hace un análisis filogenético? Bueno, se pone una matriz de datos en la cual se vierten las características morfológicas de distintos ejemplares, que son los otus, que son todos estos que aparecen aquí. El Shiansusaurus, Aliorramus, Albertosaurus, Gorgosaurus, Aspletosaurus, Thanatoteristes, Teratofonius, Danoxaurus, Vistiaversor, Litronax, Tyrannosaurus, Rex, etc. Shucheng, Tyrannus, por supuesto que está aquí, pero no me quiero adelantar. Quiero su atención todavía en esta parte aquí. Entonces, se toman los elementos de los cuales sí se tiene evidencias, que es, en este caso, el holotipo de Tyrannosaurus McRensis, y a partir de este se construye una matriz o se utiliza una matriz preexistente con más datos. Cuando hay más datos donde nos hablan de la morfología del cuello, de la pelvis, de las patas, y yo no tengo esos elementos, el análisis filogenético pierde poder, pierde resolución y pierde mucho poder. Entonces, lo ideal es utilizar matrices de datos enfocadas en los restos que yo tengo disponibles, que en este caso serían restos craneales. Va a haber muchos signos de interrogación en esa matriz, porque hay muchos datos que no están, porque hay huesos que están faltando. Eso es normal. Luego, se codifican si, por ejemplo, el dentario tiene 13 o menos alveolos, y se le asigna un valor. Por ejemplo, 0, 1, 2 o 3, en el caso de que sean multiestados, si son de estado de dos posibles características nada más, pues es un 0 o un 1. Si tiene o no tiene el proceso fulano en esta parte, entonces no tiene 0, si sí tiene 1. Y luego con eso se corre el análisis filogenético. Hay distintas formas de correr análisis filogenético, hay distintas metodologías, hay parsimonia, análisis bayesianos, etcétera, etcétera, y cada una tiene su manera de explicarnos el por qué se agrupa como se agrupa, o sea, cuál es el criterio de agrupación. En el caso de los bayesianos, pues son análisis que son de naturaleza estadística y solamente se produce un árbol posible filogenético, y cada una de las ramas nos devuelve un valor de probabilidad a posteriori, que se mide después de que se hace ya el árbol filogenético. En el caso de la parsimonia, bueno, se obtienen muchísimos árboles y generalmente se utilizan criterios para poder utilizar el árbol más parsimonioso, el que tiene los menos pasos, o si hay varios que tienen muchos pasos iguales y que son los que tienen el menor número de pasos, siguiendo el principio de parsimonia, que es precisamente la explicación más sencilla, o sea, menos pasos en el árbol es lo más probable que sea la relación filogenética, se llega a una cosa llamada consenso. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. No hay una sola forma de hacer árboles filogenéticos, hay un montón. En este caso, por ejemplo, este está basado en un análisis bayesiano de puntas fechadas. Esto quiere decir que ya se conoce con antelación un dato, y este dato es precisamente la edad de los nodos. Cada uno de esos puntitos que están viendo ustedes aquí en su pantalla no solo refiere a la ubicación geográfica, por ejemplo, los rojos, un origen asiático, los azules del sur de la Aramidia y los azules más fuertes, pues del norte de la Aramidia, ¿no? ¿Qué sur de la Aramidia, norte de la Aramidia? Pues bueno, es esto de aquí. Tenemos esta parte aquí, que es Apalaquia, y aquí nos interesa la Aramidia. Entonces, la Aramidia es este subcontinente norteamericano, y aquí tenemos esta es la parte sur y esta es la parte norte. Entonces, todos los taxones que aparecen en ese cladograma de estos colores, que son como azul clarito, se refieren a esta parte acá, que son del norte, y estos de aquí son del sur, ¿no? Y eso tiene que ver con cuestiones filogeográficas, que es la relación entre la filogenia y la biogeografía de las especies. Y aquí tenemos, por ejemplo, que cada puntito está puesto como si estuviera al azar, pero no. Cada punto, si nosotros lo aterrizamos hacia aquí abajo, está calibrado con el tiempo geológico. Esto de acá es precisamente la barra de escala que nos está indicando cuál es su posicionamiento en el tiempo, y además, gracias a los colores, pues ahora sabemos su posición en el espacio. En este tipo de análisis filogenético en particular, como ya sabemos la posición de los nodos, es decir, dónde está cada otu, cada taxón, cada especie, si ustedes quieren, porque estas son especies al final del día. Entonces, el análisis trabaja para atrás, nos va armando las relaciones más posibles, dependiendo de las características morfológicas, pero ya sabiendo dónde están las puntas de los nodos, que eso es una información muy importante. De esta manera se evitan paradojas filogenéticas, como que un grupo de especies se sugiera su divergencia mucho después de que haya aparecido el último ancestro común entre ellas. Entonces, es como la paradoja del abuelo. Entonces, este tipo de situaciones se evitan en ese tipo de análisis. Habrá paleontólogos que prefieran análisis distintos, habrá paleontólogos que son pro-vallesianos, cada quien definirá qué hay. En el análisis, en el material suplementario, seguramente vienen otros tipos de análisis filogenéticos, pero por lo general estos tienen muy buen soporte. Y en el material suplementario, SI, Supplementary Information, para resultados completos. Ahí podemos ver más. Tyrannosaurus macrensis es la especie hermana de Tyrannosaurus rex, que está presente, si se fijan ustedes, por los colorcitos, tanto en el norte como en el sur de la Aramidia. Ocurre en las dos regiones. Tiene gran presencia en varias formaciones geológicas. Desde la formación Lansensis hasta la formación Lansensis-Lans. Estoy pensando en Nanotiranus. Y en la formación Hellcreek, desde luego. Ahora, ¿qué no se supone que Tyrannosaurus rex era hermano de Tarbosaurus vatar? Pues no, eso ya cambió hace bastantito tiempo. Y su Chenktiranus vino a cambiar eso. Ya tiene bastantes añitos. Entonces, su Chenktiranus y Tarbosaurus son asiáticos. Pero si se fijan, toda la parte ancestral, pues nos está indicando o sugiriendo, más bien dicho, un origen en el sur de la Aramidia. Es decir, que todo este linaje, desde Teratophonius hasta adelante, tienen un origen en América del Norte y en específico en el sur del subcontinente de la Aramidia. Y de ahí se movieron hacia Asia. Es decir, así acabaron en China y acabaron en Mongolia. Y son especies hermanas. O sea que aquí todavía hace falta probablemente descubrir más. Y de hecho, esto es lo que es útil de estos árboles o de estos cladogramas que nos están indicando dónde nos falta información. Y aquí otra vez, Daspletosaurus y su desastre de que no es monofilético. Bueno, en este caso, por ejemplo, la solución es fácil. Tanatoteristes es un Daspletosaurus. Pero hay otros problemas que surgen cuando se estudian estos en particular. Aquí el foco es los Tiranosaurios. Y esta nueva especie es más vieja que Tiranosaurx. Y esa es la parte importante y la parte del sustento. La parte del sustento fuerte que tiene este trabajo es la supuesta edad vieja que tiene este Tiranosaurus Macrensis. Sin embargo, bueno, aquí pueden ver más diferencias entre Tiranosaurus Rex y Tiranosaurus Macrensis. Y aquí se añade otros ejemplares de Tiranosaurus Rex. Si no mal recuerdo. Ajá, sí, son Tiranosaurus Rex. BF, ¿no? B, E, F. Y estos son Macrensis. Entonces, esto es para comparar más detalladamente algunas de las cuestiones. Y cada una de las flechitas negras nos está indicando diferencias entre uno y otro. Este es otro ejemplar de T-Rex, por ejemplo. Y este es el Tiranosaurus Macrensis. La cuestión con esto es muy dependiente de la estratigrafía. Si la estratigrafía no está clara, la especie no está clara. Y aquí afortunadamente se presenta un estudio estratigráfico de la formación Hall Lake. Y nosotros podemos ver que hay varias zonas fechadas. Está aquí, este Clastos de Dacita, por ejemplo, tiene 75 millones de años. Esta toba tiene 70, que es ceniza volcánica, 74.9 millones de años. Esta otra toba, 74.6. Esta otra toba, 75.2. Esta toba rosa, que es la importante, 73.2. Pero luego tenemos a Tiranosaurus Macrensis aquí arriba. Como bien decía, y ahorita vamos a hablar de Sierra, Ceratopsi y de Coahuila, Ceratopsi y demás. Esto es importante en un sentido de que nos acerca a la edad geológica del ejemplar. Pero tiene un defecto. El defecto es que no tiene una edad certera. Y esta edad no certera está cerca de la toba rosa. Estratigráficamente son 33 metros por arriba de la toba rosa, si no mal recuerdo. Vamos a ver, para no estar diciendo mentiras. Análisis filogenético. Diagnosis un poquito más arriba. Aquí, ¿no? Ajá, una toba 33 metros debajo. Tiene una edad de 73.2, que es la toba rosa. Esta que se indica de aquí. 73.2, sí, es esta la toba rosa, ¿no? El problema es que para tener un fechamiento 100% amarrado, como solemos decir, digamos, de manera coloquial los que trabajamos con esto. Pues es que tendrías que tener algo fechado por encima. Para poder tener una edad más certera. Es como armar un sándwich, ¿no? Entonces tú tienes la edad del pan de abajo y la edad del pan de arriba. Y tu Tiranosaurus Macrensis está en medio. Entonces cuando está en medio, tú tienes una edad mínima y una edad máxima, ¿no? Bueno, al revés, la mínima es la de arriba, la máxima es la de abajo, porque vamos atrás en el tiempo. Y con esas dos podrías armar perfectamente bien el caso para decir, no, es que este es 6 a 7 millones más viejo que T-Rex. Y como es un tiempo considerable, la probabilidad de que sea la misma especie se va, pero derechito al traste, ¿no? Y entonces es más probable que sea una nueva especie. Porque normalmente 6 a 7 millones de años de separación suele ser que son especies diferentes, ¿no? Por ahí alguien me preguntaba si era esto indicativo de anagénesis. No, tranquilos, no hay ninguna evidencia de ese tipo, porque necesitarías ver la transformación y necesitarías tener una secuencia ejemplares a lo largo de la columna estratigráfica y que esta estuviera fechada. Entonces no es fácil con dinosaurios. Si ustedes lo han visto más sencillo, más recurrente con mamíferos, es porque tenemos, sobre todo pleistocénicos, es porque tenemos mucha información genética. Tenemos información estratigráfica súper fina de miles de años. Incluso hay fósiles que se llevan cientos de años o menos, ¿no? Hay unos que se llevan décadas. Entonces en eso tenemos pues una finura incomparable, ¿no? Pero aquí no. Entonces ese es el problema principal de Tiranosaurus macrhensis, que no está bien amarrado temporalmente. Sí, 33 metros abajo hay una toba de 73.2 metros. Se puede argumentar que, pues bueno, no es un espesor considerable, pero existe algo que se llaman hiatos. Entonces, y los hiatos son tiempos en los cuales no hay sedimentación y esos pueden durar días, pueden durar años, pueden durar siglos, pueden durar miles o pueden durar millones de años. Pueden estar dados porque no hay depósito de nuevo material sedimentario o porque este material se ha erosionado. Normalmente cuando se erosiona, el contacto se aprecia con un contacto entre sedimentos erosivos. Eso ya es una cuestión estratigráfica un poquito más delicada. Pero hay veces en las que los contactos erosivos donde hay hiatos son netos y ni siquiera se notan, ¿no? Y hay algunas veces aún más raras donde incluso hay una falsa transición, ¿no? Donde hay pseudoestratos. Entonces, este tipo de problemas hacen que la fecha, la temporalidad de Tiranosaurus macrhensis esté en duda. ¿Qué hicieron los autores para solucionar esto? Bueno, hacer un análisis de composición faunística. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, lo que encontraron es que Tiranosaurus macrhensis coexiste estratigráficamente con Sierra Ceratops turneri. Sí, que Sierra Ceratops era considerado este Torosaurus hace cierto tiempo, ¿no? Pero siempre no. Y también está no solo con Sierra Ceratops, sino que en otras partes de la formación hay ejemplares parecidos a Edmontosaurus. Aquí, si se fijan, nos dan un nombre de ejemplar en vez de una especie. Porque ellos no se encargaron del estudio de la determinación taxonómica de ese ejemplar. Entonces dicen que es parecido a Edmontosaurus. Edmontosaurus hasta le ponen su crestita de gallo hasta que se descubrió hace unos años, ¿no? Pero también hay, este... En la misma formación, en la formación Had Lake, hay Alamosaurus. Confer, este... O sea, parecido a Alamosaurus, ¿no? Puede ser Alamosaurus, muy probablemente sí. Pero el CF nos dice que no hay claridad total, ¿no? ¿Qué es lo importante? Bueno, que los Titanosaurios no forman parte nativa original de la parte sur de la Aramidia. Sino que estos llegaron hace aproximadamente unos 72 millones de años. 72 millones de años ingresan hasta el sur de la Aramidia. Y forman ya parte normal de esas asociaciones biológicas de dinosaurios. En el caso este de aquí, pues bueno, en el estrato específico... Por eso es tan importante la estratigrafía. Tan desdeñada por muchos paleontólogos de dinosaurios. Tan omitida por otros porque luego se dedican a comprar... Ellos le llaman rescate, ¿no? Pero pues es compra de material saqueado. Y no saben de dónde vienen los estratos. Entonces con eso, pues no puedes trabajar. Y este, aunque saben de dónde viene, pues todavía hace falta más trabajo, ¿no? Los mismos autores en el trabajo dicen que hace falta más para poder afinar esto, ¿no? Y el argumento que utilizan ellos es, bueno, que las faunas del sur de la Aramidia... ...de el Campaniano tienen la forma que tiene este estrato de aquí. Es decir, tiranosaurios y ceratopsios sin titanosaurios. Los titanosaurios llegarían de los 72 millones de años en adelante. Entonces esto lo atribuyen a un poquito más... ...mastrichtiano, ¿no? Que Campaniano. Por eso el asunto de la fecha está en duda. Y por eso si ustedes vieron, bueno, 73.2. ¿Por qué no dicen de una vez, pues que es Campaniano, ¿no? Porque si nosotros vamos a la tabla cronostratográfica internacional, pues veremos que el Campaniano y el Maastrichtiano tienen como límite los 72.1 millones de años. Entonces, si es 72 millones de años, 72.1 y esto es 73, esto está en el Campaniano. ¿Tiranosaurus MacRensis vivió en el Campaniano? No lo podemos asegurar porque hace falta la parte de la tapa de arriba de nuestro sándwich. Sin eso no podemos hacer una afirmación tajante de que sea Campaniano o sea maastrichtiano. Por eso el artículo inicia diciéndonos justamente que es Campaniano-maastrichtiano. No se sabe y no se sabe porque hace falta más trabajo estratigráfico. Entonces, ¿la parte morfológica soporta que es una nueva especie? Parece ser que sí, a falta de más comparaciones más detalladas. Les digo que hacen falta comparar con muchos más ejemplares de Tyrannosaurus rex, ¿no? ¿El análisis filogenético nos dice que es diferente de Tyrannosaurus rex? Entonces, sí, pero al ser aquí formar un grupo monofilético, también no. ¿Por qué? Porque si este Tyrannosaurus no se llamara Tyrannosaurus, obviamente, y apareciera por acá entre Teratofonius y Vistiaversor, por ejemplo, tendríamos total seguridad de que no es lo mismo que T-Rex. Bueno, no total seguridad, pero tendríamos mejores argumentos para decirlo, ¿no? Pero al ser monofiléticos, pues puede ser que sean lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la cuestión, pues, recae en el análisis estratigráfico. Ahora, ¿eso es algo que se va a solucionar en este trabajo? Por supuesto que no, si no, ya lo hubieron presentado. De tal forma que debemos esperar, pues, a que otros paleontólogos o los mismos paleontólogos que presentan esta hipótesis sigan trabajando en el área y nos sigan afinando la edad de este Tyrannosaurus macrhensis. ¿Por ahora es válido? Por supuesto, parece ser que sí. Hay elementos suficientes para decir que es válido. Por ahora, sí. Todo esto que les estoy comentando es como para no caer en fanboyismo. Y, ¡ay, es nuevo! Y, sí, nueva especie. ¡Wow, wow! Sí está muy padre. Ojalá lo sea. Y si no, pues, bueno, si no lo es, de todas maneras tiene implicaciones muy interesantes. Porque eso extendería el rango estratigráfico de esta especie muchísimo, ¿no? Muchísimos millones de años para atrás. Nos diría que, por ejemplo, Tyrannosaurus lleva muchísimo tiempo en América del Norte. Nos diría que muy probablemente es del sur, es su origen. Y para la paleontología mexicana, que es algo de lo que yo he visto que nadie ha hablado todavía. Y seguramente los colegas luego lo vieron, ¿no? Ah, es como el meme de Leonardo y Capra. Que su edad cercana al Campaniano explicaría por qué hay dientes muy parecidos a T-Rex en territorio mexicano. Que algunos charlatanes han dicho, ¿no? Tajantemente en sus obras que son de Tyrannosaurus rex. Cuando no es cierto, hay debate en la comunidad científica de paleontólogos mexicanos sobre si son Tyrannosaurus rex o no son Tyrannosaurus rex. Sobre si son Daspletosaurus o alguna otra cosa. Porque si regresamos nosotros acá, al tiempo, pues la mayoría de sus dientes vienen del Campaniano tardío. Y si es del Campaniano tardío, pues no puede ser Tyrannosaurus rex. Vivió hasta el Mastrichtiano tardío. Entonces debe ser alguna otra cosa, ¿no? Daspletosaurus, Gorgosaurus. Y todas estas identidades ya se han propuesto. No crean que es algo nuevo. Entonces, este Tyrannosaurus macrhensis, si sí es una nueva especie y si es cercana al Campaniano. Si se fijan aquí, los autores lo pusieron un poquito más en el Mastrichtiano, en este análisis filogenético. Y si sí es Campaniano-Mastrichtiano, o Mastrichtiano temprano por lo menos, nos podría sugerir que probablemente este o uno cercanamente emparentado podría ser el autor de los dientes aislados y en muy mal estado de conservación que se encuentran aquí en México. Y nos podría llevar a analizar de mejor manera esos dientes. Ahora, también hay dientes de Tyrannosaurus, bueno, de Tyrannosaurido en el Mastrichtiano de México. Sí, y algunos de ellos también han sido clasificados como Tyrannosaurus rex, pero no son del Mastrichtiano tardío final. Algunos de ellos son del Mastrichtiano medio. Y si Tyrannosaurus macrhensis es del Mastrichtiano medio, pues podría ser el autor o el dueño, por decirlo de alguna manera, de esos dientes. Entonces, a la paleontología mexicana le vendría súper bien que existiese Tyrannosaurus macrhensis, que fuera una especie válida. Entonces, este nuevo Tyrannosaurio, de ser correcto su hipótesis de que es una especie diferente, sería algo muy, pero muy bueno, ¿no? En el sentido de que aumentaría la diversidad conocida de Tyrannosauridos que se ha incrementado en los últimos años justamente al estudiar el sur de la Aramidia. De hecho, si ustedes ven el análisis filogenético, la mayoría de los nombres nuevos de Tyrannosaurios vienen del sur, pocos vienen del norte, con excepción de las especies nuevas de Aspletosaurus. Y también nos ayudaría a responder preguntas biogeográficas de origen de Tyrannosaurus rex, nos explicaría un poquito mejor cómo evolucionaron las últimas comunidades de dinosaurios, porque al estudiar a estos que estuvieron en cohabitación, digamos, con dinosaurios no titanosaurios, y después llegaron los titanosaurios, pero ¿por qué en Hell Creek no hay titanosaurios aparentemente? Salvo por algunos restos ahí que sugieren la presencia de Alamosaurus, pero está muy en duda. ¿Por qué hay azárquidos gigantes en el sur, pero en el norte parece que no es el caso? Entonces, todo esto nos ayudaría a explicar mejor el desarrollo de las comunidades de dinosaurios en el final, en el ocaso de los dinosaurios aquí en América del Norte, lo cual desde luego no sólo captura la imaginación de los paleontólogos que vivimos en esta parte del mundo, sino también de la gente en general, porque Tyrannosaurus es un ícono de la cultura pop, es una especie muy conocida, es la mejor conocida de todas las especies de dinosaurios no avianos, y pues bueno, esperemos pues que este Tyrannosaurus MacRensis sea válido, pero por ahora es una hipótesis tentadora, entonces les invito a tomarlo con cautela, sí nos podemos emocionar y todo, pero precaución, porque acuérdense lo que pasó con Tyrannosaurus Regina Imperator, se propuso, se explicó la posición estratigráfica y no sé qué, y de todas maneras la comunidad científica llegó y dijo, no, ¿sabes qué? No, no es, ¿no? Y para los que son fans de nanotiranos o fans de Santa Claus, que en este caso es lo mismo, ocurrió lo mismo, o sea, vieron Jurassic Fight Club, se emocionaron y dijeron, este es mi animal espiritual, y luego la comunidad científica llegó y dijo, no, ¿sabes qué? No, y este 2024 salió un artículo que sí, y muchos se emocionaron y sin ningún criterio salieron así, sí, ya es válido, y no era válido, entonces es una situación que hay que tomar con mesura, pero por ahora pues tenemos este nuevo Tyrannosaurido del género Tyrannosaurus, que es algo que no se veía venir, muchos creíamos que no íbamos a vivir para ver una nueva especie válida Tyrannosaurus, y en los últimos años hemos tenido la propuesta de tres, Regina Imperator, que ya fueron descartados, y ahora este MacRensis, veamos si es el válido, por cierto, no tiene que ver con este aguja Tyrannus, o no sé cómo le dicen, es otra cosa diferente, ni con aquel maxilar extraño de Arizona, de Texas, perdón, hay uno de Texas que no cuadra con la morfología, que valdría la pena revisitar a lo mejor, y es de este Tyrannosaurus MacRensis, que si se fijan en el artículo, pues no hay este maxilar, y ese podría ser un elemento importante, pero bueno, el trabajo a futuro descansa o reposa en una mejor definición estratigráfica, y en encontrar la parte de arriba de ese sándwich temporal, para poder decidir exactamente a qué temporalidad corresponde, porque eso es súper importante, y de eso depende la validez de esta nueva especie, y de comparaciones morfológicas a futuro, entonces bueno, espero que les haya resultado interesante, y nos estaremos viendo en la próxima, bye bye.